La ley de partido 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 Buenas, buen día para todos. Buen día, buen día. Buen día. Yo quiero preguntarle a Yaya, si esa unión que él mencionó, si no son esos Maco y Cacasa. ¿Cuál, cuál? La que tú dijiste del PLD y el PRD y el PRD. Ese sí es un Maco y Cacasa. Nadie ha dicho lo contrario, yo no he dicho que no. Eso no son Maco y Cacasa. Todo lo que se ha hablado de la República de México. Amable Aristi Castro. Estuvieron en el PLD, entonces cuando esos no eran Maco, eran Cacasa. Sí, entonces todo eso es cierto. Gracias por su llamada. Un paréntesis ahí, porque tú le hacías la pregunta, Tony, que eran la unión del PLD-PGM. No, no, yo no hice esa pregunta. Se pregunta por un tipo de cómoda que te viene y ya a lo que le da. Yo no hice esa pregunta. Yo no hice esa pregunta. Yo no hice esa pregunta. Que tiene un mensaje. Pero estoy de acuerdo con ella. La política dominicana siempre ha sido de 96 para acá, específicamente. Entonces, es indispensable determinar el método de votación y también el sistema de conteo. ¿A qué tú te refieres con el método de votación? Lo que se está discutiendo, automatizado y que se cuente el 100% de la boleta o que no se use la parte automatizada y que sea manual. Todo eso se está discutiendo. Claro, eso es parte de la situación política. Eso es parte de la situación política. Entonces, la otra parte es los plazos fatales. Plazos fatales. Ya hoy se vence el plazo de las alianzas. Municipales. Municipales. Más cinco días de prórroga para hacer algunos arreglos que tiene la Junta Central Electoral. Y todos esos casos que se van dando, indiscutiblemente, gravitan también muchas de ellas en la posibilidad de que Leónel entre al escenario o no entre. Claro. ¿Por qué? Porque la alianza puede estar sujeta. Te ayudo, don Chin. ¿Entre al escenario con posibilidades de optar por un cargo o no? Pero de que va a estar en el escenario si va a estar. No, 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 claro. Sí. Eso es evidente. Está concretado. Eso es evidente. Que la parte política... Lo que faltan son detalles que se concretarían hoy. La parte política... Y tendrán cinco días adicionales para corregir cualquier otro detalle que dentro de la... Exactamente. Dogma o la ley establece. Entonces, nosotros como partido hemos dividido las partes de alianza en la parte congresual, la parte municipal y en la parte presidencial. Son cosas totalmente diferentes. Nosotros aupamos un congreso plural que no sea manejado por ningún partido en particular para que ahí se puedan hacer las discusiones necesarias. Ahora, nosotros no negociamos bajo ninguna condiciones nuestro eje principal hacia el combate a la corrupción y a la impunidad. Eso no lo negociamos. Me gustaría en ese sentido... Termina. No, no, ya. Ok. En ese sentido, a donde hacía el comentario hace un momento, estamos hablando de la situación política de la República Dominicana. Esto no escapa de quienes sean o quienes son los candidatos presidenciales. Y cuál será el ejercicio de cada uno de ellos de ser electo. Tenemos a un Luis Abinader donde Fulvio siempre acá ha citado y de hecho Luis Abinader se entiende que debió de hacer unas aclaraciones en el fin de semana por la posición inoportuna, desatinada, en lo que tiene que ver a lo interno del PRM. Esto indiscutiblemente les afecta. Y la posición que ella asume en torno a estas alianzas que serían de alguna forma cuestionables por más que el PRM diga que no es negociable esto y aquello, te estás aliando a un grupo de gente que posiblemente tengan una reputación dudosa y que no es tan sencillo tú poder atacarlos en un plano legal con el tema de la corrupción en República Dominicana que es el que más nos afecta. Tenemos por un lado a este candidato Luis Abinader y sus alianzas. Tenemos a un Leónel Fernández que nos ha gobernado y ahí era que dirigía el comentario cuando decía bueno, con una nueva visión ¿qué va a reformar Leónel Fernández? ¿qué ha dicho al país? Y en ese sentido cuando Francis tenga la oportunidad puede decir ¿qué ha dicho o cuál ha sido el accional del expresidente Fernández para nosotros entender que él podría ser un presidente que cambiaría de alguna forma el rumbo de nuestro país y que se redimiera con la República Dominicana? Por otro lado tenemos a un Gonzalo Castillo que sabemos ya no quisiera detallar las condiciones precarias que tiene como candidato presidencial tenemos estos tres panoramas de los tres potables presidentes de ser posible que Leónel vaya o no ¿qué tendríamos nosotros en el tema de la gobernabilidad en República Dominicana con un Gonzalo Castillo el penco que ahí creo que resume todo lo que entendemos de él como perfil de candidato tenemos a Leónel Fernández que ha sido tres veces presidente y tenemos a Luis Abinader que está buscando formar o que ha formado alianzas con personas que se supone un gran frente pero o sea ¿qué conlleva ese frente? Bueno la oposición ¿quiénes están en ese frente? La oposición se está reuniendo en torno al Partido Revolucionario Moderno y eso es lo que se ha planteado con unas alianzas parciales porque son propositivas ahora mismo lo que nos ocupa es la parte de lo municipal que ya desde hoy se puede contar 90 días que son las elecciones de febrero 20 entonces con esto marca un hito una nueva etapa de la vida nacional que a veces trae consigo un ingrediente tradicionalmente el voto municipal votado al alcalde arrastraba de acuerdo a su cantidad y una proporcionabilidad compartida entre los partidos participantes arrastraba al regidor por eso es que el alcalde que ganaba en su mayor proporción que cuando en el 96 en el 2006 fuimos 9 a la alcaldía es decir a la sala capitular de los que íbamos en la boleta ya en el segundo periodo en el 10 alcanzamos la mayoría que eran 7 me refiero a lo presidencial entonces no no me estoy refiriendo que lo que el contexto marca la nueva etapa de la vida política es que hay un cambio y los regidores van a ser electos por votos directos entonces preferencial donde cada regidor será votado a él todo ese conglomerado genera una realidad distinta a la vida nacional de un año hacia atrás pero de ese año hacia acá lo que tuvimos es ha sido un proceso de discusión y agitación eso simplemente lo que va a implicar una forma diferente de elección eso no va a cambiar nada a los candidatos presidenciales y que significa esto a las elecciones del 2020 la parte tuya con respecto a tu interrogante nadie regatea que como estadista Leónel Fernández demostró tener prudencia en el manejo de lo público y se interesó mucho en la institucionalidad el que recuerda el 96 al 2000 y el que recuerda el 2004 en la recuperación de la economía y de la institucionalidad y sobre todo el apoyo a la educación superior y a la educación escolar el desayuno escolar lo implementa eso es un recuerdo cegado bueno pero no vota el apego a la institucionalidad se metieron todas las instituciones en una sola mano no se quiso acordar 4% para la educación no 4% era imposible y Danilo en eso yo tengo que sacarle la cataña del fuego Danilo cuando lo llevaron a que fuera a firmar Danilo fue sincero pero como Danilo le dijo al pueblo y a los que lo llevaban que era la promoción del 4% en ese momento en ese momento le dijo yo no puedo firmar porque de firmar y ganar yo no tendría la capacidad económica para afrontarlo yo me comprometo que lo cuando sea gobierno haré para que el presupuesto próximo tenga el 4% y eso para mí tuvo un valor porque realmente ningún gobierno que entre a asumir el 16 de agosto de un año va a tener un presupuesto con la capacidad para para hacer las transformaciones y eso es una observación importante de la política es que cuando tú entres el 16 de agosto no es ahí cuando comienzas tu presupuesto en el de arriba entonces eso no es con relación a la situación política de la república dominicana hemos visto diferentes alianzas y una propuesta interesante de parte del grupo opositor de crear un congreso plural como dice Luis Abinader y mi punto de vista es un tanto contrario de Luis Abinader y voy a y voy a explicar por qué porque eso fuera muy importante el hecho de que haya un congreso plural ahora bien eso fue eso fuese así si los actores me refiero a senadores y diputados realmente tuvieran identificados con los mejores intereses de la población y de la sociedad cosas que sabemos que no es así en su gran mayoría entonces qué qué puede provocar esto bueno que se den situaciones a lo interno del congreso nacional y que para aprobar cualquier ley sea un caos yo soy del criterio de que por ejemplo un gobierno pudiera tener sea por ejemplo Luis Abinader y que la gente si va a votar por Luis Abinader como presidente porque también le den el apoyo a nivel congresual para que de esa manera se pueda ejecutar un gobierno completo con relación a la aprobación por ejemplo de leyes y de propuestas porque qué pasa con un con un congreso plural donde sabemos por ejemplo lo que se está dando ahora mismo dentro de la junta central electoral un bochinche un show con lo del voto automatizado imagínense ustedes esa misma situación llevada al congreso nacional a tiros van a terminar pero bien con relación a eso mi posición es que el pueblo debe si se quiere darle esa preferencia al partido por ejemplo por el cual va a votar a nivel presidencial para que tenga esa facilidad de poder llevar a cabo sus ejecutorias y si en cuatro años el pueblo entendió que no lo hizo bien bueno pues lo cambia y entonces le da el poder tú te estás apartando de lo que aprendiste en la escuela porque a ti te enseñaron en filosofía política que la democracia funciona a través de la separación de los poderes a un presidente no le puede pueden dar un congreso también y darle una justicia para que haga lo que quiera bueno pero tú tienes el poder de cada cuatro años votar ya no es una democracia es una tiranía por peor que te caiga por más que se perden dentro del congreso la auténtica democracia habla de una separación de poderes y si tenemos un congreso independiente aunque no se apruebe nada aunque se paralice y tú lo plantees como posibilidad es preferible tener uno que venga y eso es factible para el país eso es preferible tener uno que venga y digan apruebenme 100 mil millones apruebenme 300 mil millones apruebenme esta ley quítenme esto pónganme aquello pónganme este juez quítenme ese juez no se puede para eso oye la diferencia el concepto histórico que es lo que te he enseñado del poder el poder anteriormente estaba concentrado en la mano de una sola persona que era el rey en un momento dado estuvo concentrado en la mano de la iglesia los regímenes democráticos cuando vino en la apertura la separación de los poderes a través de lo que estableció Charles de Secundán el varón de Montesquieu es que cada es que el poder se divida en manos diferentes que uno se ve en los mismos yo estoy de acuerdo con eso por eso es cuando los actores están realmente identificados con los mejores intereses de la sociedad aquí eso no va a pasar aquí lo que vamos a hacer aunque no pase hermano aunque lo tengamos es preferible tenerlos es preferible tenerlos que tener un silencio que tener un silencio definitivamente me sumo al comentario de Sócrates me parece que en otro momento también tú planteabas eso de que haya una armonía en el Congreso para que haya aprobación no pero anótalo ahí la fecha yo para sellos conmígrafos prefiero la diferencia claro que sí claro pero qué pasó con los grandes proyectos que se han aprobado en este Congreso vamos a quitar la barrigol la barrigol y los contratos y otros el contrato no hubiese pasado si tuvieran un Congreso diferente no es posible concebir un Congreso una Cámara aquí a nivel capitular que todos sean de un solo partido y la gobernabilidad no, no, no Alex ha podido por ejemplo ahora que tú mencionas lo municipal ha podido gobernar aquí relativamente tú sabes por qué es porque ha tenido la mayoría dentro de ese ayuntamiento si no fuera así no hubiese podido aprobar nada porque aunque sea para hacerle el tollo y para mantener el desorden dentro de un cabildo no le aprobaran los proyectos bueno pero que se desarrolle entonces los congresistas dentro de ese concepto porque la democracia lo que implica es que cada uno cumpla con su responsabilidad y cuando te hablan escúchame cuando te hablan de un congreso plural lo que te hablan es del congreso no esté dominado mayoritariamente por una sola persona yo estoy de acuerdo que lo que trae como ventaja lo que se está planteando de un congreso plural que las cosas tengan que consensuarse lo que se plantea solamente como que cada uno va a coger como se está consensuando el voto automatizado que ellos son minorías son minorías y quieren correctamente esa es la ventaja que tiene hay que consensuarlo hay que consensuarlo entonces si no tienen sentido hay que consensuarlo si los legisladores son todos de un mismo partido vamos a decirlo con una sola visión de cómo eliminar los partidos o mayoritario mecánico como pasa ahora que vienen y aprueban lo que quieran el pueblo soberano que poder si en cuatro años no lo hicieron bien para afuera muy bien y ponen otro vamos nosotros en este momento a escuchar a Francis Rodríguez y escuchar los planteamientos vamos con cosas primero ¿cómo se llama de whatsapp? ¿qué nos vamos con whatsapp? no vamos a escuchar el whatsapp vamos al tema de Francis en estos momentos el licenciado Francis Rodríguez según el el guion que tenemos aquí le toca iluminar con uno de sus análisis adelante Francis gracias Sócrates y amables televidentes nunca será suficiente el debatir y encontrar razón en la individualidad y si la discusión o la política hace propicio la discusión de criterios encontrar en un momento un punto de equilibrio se estará ejerciendo democráticamente nuestra participación pero es difícil cuando se advergan nuevas fórmulas y criterios y nunca he entendido cómo se visualizan los políticos estableciendo límites porque yo no quiero que tú participes y no porque la ley lo lo imponga solamente que el sector danilista entendió que leonel no debe participar para ellos debió de ocupar millones de dólares y pesos en unas campañas descabelladas en el 2015 se trajo a Quirino que a la sazón era procurador Domínguez Brito y busquen en internet cuando Domínguez Brito anunció una oficina en el consulado dominicano para establecerla allí la oficina de la procuraduría para ayudar a dominicanos ausentes en el exterior o en Estados Unidos para lograr conseguir la los documentos de buena conducta que para otros fines se le pide a cada quien trámites esa oficina llegó un trámite de corrección de nombre de Quiricó Castillo Paulino no Quiricó Castillo no Paulino Castillo y el problema estaba que un pasaporte de Quiricó tenía esa corrección ese error material porque era Quirino Ernesto Castillo Paulino o viceversa no esa oficina operó la corrección de nombre como un servicio normal pero de un individuo que estaba cumpliendo una condena y debía de ser deportado a República Dominicana esa oficina la única operación que realizó fue esa y concluyó en septiembre en agosto 14 y se cerró en septiembre tal de un número de una fecha que no recuerdo del 2015 cuando vino al país ya con su nombre Quirino Ernesto Paulino Castillo quien en un programa de locución nacional en la radio cometiera el error de lo que era la cantidad de información que estaba manejando por los 200 millones y le preguntaron quien te va quien te prometió dártelo y dijo José Ramón Peralta que jamás nadie va a pensar que José Ramón estaría pagando por Lionel sino que él estaba pagando lo del servicio que estaba haciendo en favor del grupo político para detronar a Lionel moral y políticamente y hoy están postulando haciendo creer al país que eso era lo que quería el país destruir a Lionel no lo quería destruir el grupo político que gobierna el país y quien tiene secuestrado al PLD han demostrado su poder por encima de las expectativas que podría tener ciudadano alguno que podría atreverse un político a hacer en la vida nacional con el dinero del pueblo y de ahí la historia es redundar y es refrito dejo eso hasta ahí debemos ocuparnos de unos eventos que están aconteciendo en la vida nacional y es lo que conocemos como la parte institucional violentada cuando el estado y el presidente anuncia que va en campaña cuando el domingo tiene acostumbrado a que las visitas sorpresas son una visita de de gobierno pero sabemos que son visitas políticas que como decía Sócrates ha sido anacrónico recurrente y falto de toda calidad institucional el hecho de que un presidente se vaya a supuestamente escuchar a personas a comunidades y donde tienen incumbente que son ministros que ganan una proporción del salario nacional y esos ministros son sustituidos por el propio presidente como el hombre orquesta donde nada más se puede ver y oír al presidente donde los que ocupan el cargo son sustituidos por esa visita sorpresa cuando debieran ser ellos los que deben estar en el campo de actuación y de solución de los problemas por los cuales están conectados en el estado dime como si la agricultura fuera un solo día eso es diario Francis quiero sumarme a aportar un poquito en relación a la entrevista que teníamos y esos grandes aportes del gobierno del presidente Medina las visitas sorpresas que realmente desde que iniciaron nunca le he visto lo grandioso de esto porque se supone que debe de haber un fortalecimiento de las instituciones sin un presidente que ande por los campos haciendo estas visitas populistas señores no ha logrado liderar la conciencia nacional con todo y todo el otro tema que resaltaba de esos grandes logros el 4% cuáles han sido los resultados bueno ya tenemos ahí aquí lo hemos discutido y creo que Sócrates daba unos datos interesantes el día pasado sobre eso y ese hay otro número de cosas que él no decía acá y que nosotros conocemos pero ya es un asunto que la sociedad está entendiendo y se está dando cuenta que en estas pugnas ha dejado al país de provisto de conceptualización de temas que le interesan la seguridad mira lo que fue la reacción del estado frente a los peregrinos de del Seibo ayer concretaron un atropello que no debieron de llegar hasta esos términos con gente que te está exigiendo y te está pidiendo cosas solamente para sacarlo de la calle sin ninguna violencia y una actuación libérrima de poder reclamarle al estado que atienda sus peticiones más bien se vieron ceñido el estado a los intereses de los vichines y de las grandes terratenientes del país que sabemos son gente que hay que reconocerle su participación en el campo y fíjate cómo lo tratan miren yo pienso que de cara a lo que está ocurriendo ahora en la República Dominicana y es una reflexión para todos nosotros nosotros tenemos que tratar de ratificar nuestro compromiso con la racionalidad en cuanto a que como ustedes vieron con las entrevistas que acabamos de realizar con otras que hemos realizado antes con otras que realizaremos y con las que ustedes todas las que ustedes ven en la televisión nacional cada persona perteneciente a un partido que va a una entrevista lo que va es a desinformar a la población y a decirle el disparate descarado que su partido ha elaborado para que se lo venda a la población como una verdad no hay ninguna intención ningún criterio de vender una verdad lo único es vender un discurso por más estúpido que sea por más tonto que sea por más desgatado que sea caen los ridículos Sócrates increíble entonces la gente que ve un programa de televisión como este que nos ve nosotros discutiendo los dos meses de campaña fueron 16 pero no déjenlo hablar a quien ustedes están preguntando es que usted no puede permitir que un tipo desde que comience comience con una mentira en la boca y siga y siga y siga y tú te quedes callado porque se supone que la televisión es tratar de que una persona que tú lleves le dé la mayor cantidad de información ponderable a la gente que está viendo para que se formen un criterio no para que venga como si fuera una noción de televisión es que la mentira va a ser dependiente de quien la escuche bueno adelante yo voy de acuerdo contigo Sócrates siempre lo he dicho que la mayoría de los políticos van a buscar a sus intereses a desvalcar el país no van a de que con interés a mejorar la situación del país en general sino a llenarse sus porcillos hacer su fortuna y es la mayoría que así lo hacen gracias por tu participación y son todos claro claro y quiero citar y debo hacer el tiempo de Francis no no está bien está enriquecedor no no es fantástico y estamos brevísimo en relación a estas personas que vienen a los espacios que van a los espacios recordemos la visita del presidente del PRM el señor Olmedo el mismo Siqueo cuando estuvo acá o sea decir que el PRM que Siqueo nunca se ha ido del PRM que ellos han sentido que él siempre estuvo ahí y cuando le planteábamos estos puntos y ese video con amor a recibirlo bueno pero fíjate algo Carolina y yo quiero entonces al concluir salirme drácticamente y hacer atención de lo que ha sucedido en las últimas dos semanas en Estados Unidos un joven de 16 años entra a una escuela luego que 10 minutos después que su madre lo dejó en el establecimiento quita la vida a tres compañeritos y quiere a tres más y él termina muerto luego del disparo que se produjo en la cabeza hoy en una en Los Ángeles y el mayor número aparte de la adulta o el adulto que murió cuatro niños cuatro menores y hay otros graves en un tiroteo y uno se pregunta que a veces la violencia o tradicionalmente la violencia en los pueblos terminan con la vida de personas inocentes más que en la guerra terrible vamos nosotros no estamos haciendo nada y Estados Unidos está padeciendo de una violencia peligrosa que refleja la ausencia de la del valor de la familia de la palabra del Dios en la ciudad muchas gracias Francis vamos a bajarle un poquito para poder entrar a WhatsApp vamos